Es evidente la molestia del profesorado Nicolaita que finalmente, tras cerrada votación y recuento que arrojó 12 votos de diferencia para prorrogar hasta el próximo 18 de febrero la huelga que les pump estallaría la tarde de este jueves, mantienen la exigencia de que Rectoria les pague el 50% que le corresponde dar de aportación de depósito que no les cumplen desde agosto pasado, así como las dos terceras partes de las promociones a los académicos correspondientes al 2013 que debieron quedar cubiertas el 15 de agosto y el 15 de octubre pasados y las prestaciones contractuadas de 2017 y 2018 aún pendientes de pagar. Esas son las causas de esta huelga que han quedado plasmadas ya en el nuevo emplazamiento y firmado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, tras la reanudación de la sesión permanente espumista. Estamos muy molestos los profesores, de aquí nadie ha salido contento porque todo mundo sabe que nos deben, aún dijo el líder del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, Jorge Luis Ávila Rojas, a los reporteros que la entrevistaron el mediodía al salir de la sesión que se prolongó por poco más de tres horas. A pregunta expresa aceptó el líder que hay diferentes posiciones al interior entre los espumistas, lo refleja el cerrado resultado de la votación final. Pero es general y unánime la gran inconformidad por esta serie de violaciones laborales. Además, los delegados espumistas acordaron por unanimidad también mantener acciones de protesta sin cerrar las puertas de la institución nicolaita hasta que les paguen todo, por lo que la comisión de huelga dará a conocer la lista de acciones a emprender entre las que no se descarta un próximo paro de brazos caídos. Finalmente, el dirigente espumista descartó que el gremio esté dando el voto de confianza al nuevo rector Raúl Cárdenas Navarro con esta prórroga de huelga. Teresa de la Torre, Respuesta